A siete meses de la pandemia, industriales de la masa y la tortilla en Aome no han logrado mejorar su situación económica debido a que el consumo del básico se mantiene bajo, mientras que por otra parte los gastos de operación van en aumento, situación que los mantiene en serias complicaciones, declaró el expresidente de la Unión de Fabricantes de la masa y la tortilla, Lorenzo García. La venta en los primeros días de la pandemia bajó hasta un 50% el consumo, se ha ido recuperando muy lentamente, pero todavía no llegamos ni mucho menos a niveles que teníamos antes de la pandemia, o sea, fácilmente ahorita, fácil, un 30% menos de venta que antes. Lorenzo García comentó que el sector se ha esforzado por no aumentar precios con la finalidad de no afectar la economía familiar. Sin embargo, reconoce, se encuentra en una situación muy delicada que podría derivar el más despidos y cierres de negocios si las condiciones económicas para el sector no mejoran. Añadió que el sector reciente el cierre de restaurantes y pequeños negocios con venta de alimentos, situación que no les ha permitido una recuperación, pero refiere que son los altos costos de insumos, como la energía eléctrica y los combustibles, los que mantienen a punto del colapso el sector. Parece que no, pero dijeron, el gobierno federal dijo no vamos a subir y entre más, pues más cara la está dando la corriente eléctrica, o sea, la luz, la energía completamente desfasada y no se diga la gasolina. Carla Beltrán, Meganoticias.